Para que se desmovilicen, el gobierno les reitera que si quieren entrar a negociar en serio y de buena fe, les ofrecemos una paz digna. Los liberados son Ingrid Betancourt, Keith Stansell, Thomas Howen, Mark Gonsalves, el Teniente Juan Carlos Bermeo, del Ejército, el Subteniente Raimundo Malagón, del Ejército, el Sargento Segundo, José Ricardo Marulanda, del Ejército, el Cabo I, William Pérez, del Ejército, el Sargento Segundo, Erasmo Romero, del Ejército, el Cabo I, José Miguel Arteaga, del Ejército, el Cabo I, Armando Flores, del Ejército, el Cabo I, Julio Buitrago, de la Policía, el Subintendente Armando Castellanos, de la Policía, el Teniente Bainey Rodríguez, de la Policía, el Cabo I, John Jairo Durán, de la Policía. Enseguida, el señor General Padilla les hará una breve explicación sobre cómo fue esta operación y luego los que quieran trasladarse a Tolimaida a recibir a estas personas liberadas, pues hay un medio de transporte para que todos ustedes nos acompañen a recibirlos. Muchas gracias, General Padilla.